Los guerreros de Oaxaca caen en el Vasconcelos ante los Leones de Yucatán y emparejan la serie a un juego por bando. En una muy mala salida del abridor bélico, Sergio Valenzuela, quien solo lanzó una entrada completa, recibiendo seis carreras con seis imparables, uno de ellos cuadrangular. En un encuentro en el que los meledudos se despacharon con la cuchara grande desde el inicio, haciendo tres carreras en la primera entrada, cuatro en el segundo capítulo y tres más al abrir el cuarto rollo, ante los disparos de Sergio Valenzuela y de Daniel Guerrero, quienes terminaron llevándose diez carreras en contra. Por su parte, la tribu intentó reaccionar, poniendo números en la pizarra en la segunda y cuarta entrada. Ya cuando el marcador se encontraba 10 a 3, llegó una más para los visitantes en la séptima. Y para el cierre de la novena, Guerreros descontó con una carrerita más para poner tirilla final de 11 carreras por cuatro. A la ofensiva lucieron los maderos yucatecos. Jesús Valdés, Luis Alfonso García, Ricardo Serrano y Héctor Jiménez conectaron cuadrangular. El pitcher ganador fue Joanner Negrín, lanzando seis episodios donde le hicieron tres carreras y le conectaron siete imparables. Con la derrota, los guerreros de Oaxaca vuelven a tener récord negativo, con 51 victorias y 52 derrotas. Se mantienen en la tercera posición, un juego delante de los pericos y a dos y medio de los piratas de Campeche que ya se metieron a la pelea. Para el último juego de la serie, está pactado el duelo entre Demetrio Gutiérrez y Alejandro Soto. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.